Apóstol lleno de fe, veo a un apóstol lleno de la gloria de Dios y dice Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo, aleluya Cuando leemos esto hermanos, por favor regálenme su atención Debemos entender, no como que yo estuviera discriminando o desvalorando a Jesús, el Hijo de Dios o al Espíritu Santo Pero déjeme decirle, lo que el apóstol viene a señalar, es que hay un decreto, diga conmigo decreto Ahí hermanos, que le pasa, no hace nada, diga decreto Y que es un decreto, una ley, y que es una ley, un mandato, y que es un mandato, una orden Y esta orden emana del corazón de Dios, y cual es, dice bendito el Padre de Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición, el decreto que yo vengo a encontrar aquí, no lo firmó Jesucristo el Hijo No lo firmó el Espíritu Santo, este decreto nació del corazón de Dios Padre Y dijo, toda bendición es tuya, toda bendición es tuya, toda bendición es tuya Si alguien cree esto, denle fuerte las palmas al Señor A su nombre Hermano, ojalá se conecte a mi fe, porque yo no me quiero conectar a la incredulidad de algunos Diga, entonces soy bendecido Ya solo a usted lo escuché, fíjese Los demás pueden decir, soy bendecido Créalo por favor, créalo Esto, no dice el apóstol Pablo Dio la orden el hermano Pedro No, 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 no dijo eso Dio la orden el Rey, no, no Él dijo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo Bendito sea, porque nos bendijo con toda bendición Hermano, por favor despierte Toda bendición es suya Usted es bendito, es bendito, es bendito Se lo grito, es bendito A su nombre Y la noticia sigue así de agradable Porque esta bendición, esta determinación, esta ley Escuche, se dio, se estableció Mi Señor la pronunció antes de la fundación del mundo Ay hermano, entonces, ni siquiera habíamos nacido Y el Padre dijo, yo te bendigo, te bendigo, te bendigo Con toda bendición Aleluya Aleluya Cuando entendemos esto Y lo asimilamos bajo esta unción poderosa del Espíritu Cambia nuestra manera de hablar Y hay un canto que aquí, me gusta mucho como ministra a los hermanos Diga el triste, alegre estoy Diga el débil, fuerte soy Diga el pobre, rico soy ¿Por qué? Porque el Padre determinó toda bendición para nosotros Hermano, el Padre de nuestro Señor Jesucristo Determinó bendición Aleluya Ayúdenme a predicar, por favor A lo mejor alguien está durmiéndose ya a la par suya Dígale, usted es bendecido con toda bendición Dígale a alguien, por favor Y yo se lo digo a los hermanos que están por la radio O a la internet también, yo creo Sí Muy bien Ustedes que me escuchan en cualquier parte del mundo Bendecidos son también en Cristo Jesús Y por el Padre Somos bendecidos El ambiente espero que cambie, hermano Usted debe de creer esto Amén Pero hay una pequeña condición aquí ¿Cuál es la condición? Dice, nos escogió el Señor Antes de la fundación del mundo Para que seamos santos y sin mancha Entonces, quiere usted ser bendecido Viva a la luz de la palabra Quiere ver la gloria de Dios Con esa producción Que Dios va a provocar Por el Espíritu Santo Viva una vida sin mancha y sin arruca Ah, yo pensé que se habían enojado Pipamos la palabra Pipamos la palabra A su nombre Perdone Pero lo digo sin ningún tipo de prejuicio o temor Pero allá afuera Se está predicando un evangelio barato ¿Sabe? Están diciendo Traiga 20 dólares Haga un pacto Traiga billetes Traiga su ofrenda Traiga su promesa Está enfermo Con 20 dólares Aquí los sanamos Hermano, ¿cómo es eso? Está triste Vive infeliz Está feo Eso no tiene remedio Pero traiga sus 20 dólares Aló Y mucha gente corre Y da sus 20 dólares Y dice Ya di mis 20 dólares Ahora sigo Hermano No es posible agradar a Dios Con doble tipo de vida Se enojaron ¿Qué me importa? Yo predico la verdad, hermano Allá afuera la gente está creyendo que con 20 dólares que da Ya viene la sanidad Ya viene la salvación Y aquí no, hermano No es así Amén ¿Quiere usted ser prosperado? ¿Quiere vivir la bendición de Dios? Viva en santidad Viva en obediencia Y deja la hipocresía por un lado Hermano pastor Ahí me defiende Porque esta gente ya se está poniendo enojada ¿Está conmigo? Por allá en mi país Se canta algo que dice El cristiano no debe estar enojado ¿Qué le va a salir arrugas? ¿Qué le va a salir arrugas? Dice hermano Así que si usted se enoja Se va a poner arrugado rápido Mejor alabia al Señor si puede Hermano Debe la gloria a Dios Debe la gloria a Dios A su nombre Ahora les quiero compartir El mismo verso Solo que una versión Palabra de Dios para todos Bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo Que nos ha bendecido Desde los cielos Oiga hermano Así que este decreto Esta determinación No surge del corazón de ningún hombre Surge del corazón mismo de Dios Le puedo pedir un favor Levante su mano derecha Y diga gracias Padre Por toda bendición Con lo que tú me has bendecido Diga, diga gracias Padre Porque por esta palabra Yo me declaro bendecido Me declaro prosperado En el nombre de Cristo Ahora si celebre por favor Celebre, 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 celebre A su nombre A su nombre Antes de pasar y comenzar el mensaje Hermano Todo lo que le dije fue la introducción Pero antes de iniciar el desarrollo Hermano Yo les quiero preguntar a ustedes De este sector ¿De verdad se declaran bendecidos? Amén Solo cinco ¿Verdad? ¿Y ustedes se declaran bendecidos? Amén Ya son seis ¿Y ustedes creen que Dios ya le dio toda bendición a usted? Amén Toda la iglesia cree que está bendecida por el Padre de nuestro Señor Jesucristo Démosle gracias a Él Y dejaremos que toda bendición es nuestra Toda bendición es nuestra A su nombre A su nombre Permítame ilustrar Toda bendición el Padre la determinó para usted Hermana María, Teresa, Luisa, Elizabeth No sé cómo se llame Toda bendición es suya Ya el Padre la puso en sus manos Hermano Luis Fernando, Mario No sé cómo se llame El Padre dijo Toda bendición es tuya Amén Pero debemos entender Que desde el momento en que venimos a Cristo Le declaramos la guerra al enemigo de nuestras almas Satanás Mis señores Jesucristo lo reprendan El trabajo de él está establecido en la palabra El enemigo no vino sino para matar, robar y destruir Entonces hermano Aunque nosotros digamos Toda bendición es nuestra Toda bendición es mía Yo pregunto ¿Dónde están sus bendiciones? Y algunos responden Hermano pues no sé No tengo trabajo No tengo dinero Se me arruinó el carro Y no Hermano ¿Y no qué tiene bendición? Pues ¿Cuántos años lleva de estar en la iglesia? Hermano soy uno de los fundadores ¿Dónde está su bendición entonces? No pero fíjese Que mejor cállese la boca Tiene que estar consciente De que hay un problema por ahí Y por eso la bendición no la tiene en sus manos Usted tiene que tomar conciencia De que alguien vino Y la arrebató de sus manos Aunque la palabra diga Que toda bendición es suya ¿Dónde están? Pastor no hay nada No sé No sé que se me hizo Yo tuve Yo fui dichoso Yo fui prosperado De acuerdo Fue ¿Y ahora qué pasó? Si está enojado ¿Qué me importa? Ya me voy ¿Tiene su Biblia? Primer libro de Reyes Capítulo 22 Versículo 3 Alabado sea Cristo Por favor Rapidito Si no mejor Solo le voy a decir La Biblia dice ¿Está conmigo? Primer libro de Reyes Capítulo 22 Versículo 3 Dice La palabra del Señor Lo siguiente Y el Rey de Israel Dijo a sus siervos No sabéis que Ramón de Galahad Es nuestra Y nosotros No hemos hecho nada Para tomarla De mano del Rey de Siria Amén Si eres su Biblia Regálenme su atención Póngame atención por favor Me estoy valiendo De este elemento Como para figurar Las bendiciones Todas las bendiciones Que el Padre determinó Y por favor Sea sincero Con usted mismo Porque no me interesa Que me engañen Yo estoy bendecido Y a lo mejor En su corazón Si supiera este Estoy pelado y peludo ¿Aló? ¿Está conmigo? ¿Dónde están Sus bendiciones? ¿Dónde están? Bueno hermano Yo tengo un trabajo Pero es la bendición Que usted quiere O cree que hay algo mejor Para usted ¿Dónde está su dinero? Hermano Ahí bajo mi colchón Es lo que usted necesita O quiere más Cuando vemos Ese tipo de preguntas Hermano La respuesta es No, no, no hermano La verdad que no es lo que yo quiero Entonces ¿Dónde están las bendiciones? De que hablamos En la primera parte La respuesta está La bendición No la han quitado La bendición No la han robado La bendición O no la quitaron O nosotros La cedimos ¿Me está escuchando? ¿Me está escuchando? Por causa del pecado Por causa de la desobediencia Por causa de la rebeldía Por causa de la hipocresía El enemigo se aprovechó Y nos arrebató la bendición Aunque la bendición sea mía No está en mis manos Está allá En manos ajenas Por eso viene el rey Viene el rey de Israel Y les dice Me fascina este rey Por sincero Me fascina El reconocimiento Y a lo mejor La humildad De este rey ¿Sabe por qué? Viene como de esta manera Y le habla al pueblo Le habla A todos aquellos A quienes él gobernaba Y les dice ¿No saben Que Ramón de Galahal Es nuestra? Se lo voy a paraphrasear Iglesia Iglesia de Dios De In the Town No han entendido Que está escrito Que toda bendición Es nuestra Creo que no está conmigo hermano Llega usted Como mil años después Toda bendición Es nuestra Toda bendición Es nuestra El rey Se refirió A tierras El rey Se refirió A áreas A territorios Y dijo Ramón de Galahal Galahal Es de nosotros Yo le vengo A decir Cristiano Toda bendición Es nuestra Toda bendición Es nuestra Toda bendición Nos están escuchando Nos están escuchando Por la radio Y la internet Ahí está atenta Y usted si dice Se va a ver horrible Eso ahí Mejor diga con fe Toda bendición Es mía Toda bendición Es mía De nuevo Toda bendición Es mía Y aunque ahora No la tenga Por favor De su boca No desaparezca Esta convención Toda bendición Es mía Esta bendición Es mía Esta bendición Es mía Esta bendición Es mía Y esta bendición Es mía Amén Que horrible Pero un cristiano En la esquina De su casa O por ahí Por la parada Yo no sé dónde O sale de su apartamento Y pasa un vehículo Ay ese caro Fue mío ¿Por qué no dice Jesús? ¿Aló? No, no, no No es posible Que se conforme Con ver lo que es suyo Pasar Y no hacer nada Si me hubieran robado Esto era su posición Una casa Que horrible Sería que usted pasara Ay esta casa Fue mía De plan Mejor cállese la boca Hermano El rey Tomó una determinación Y él no se quedó conforme El rey Tomó una determinación Y dijo ¿Saben? Recuerden Tienes de entender Que este territorio Que esta bendición Es de nosotros Y aquí entra la confesión Cálmese Cálmese Un ratito Oiga, oiga, oiga No sabéis Que la voz de Galahal Es nuestra Pero aquí viene Lo que me interesa Del rey Y nosotros No hemos hecho nada Para tomarla De la mano Del rey de Siria El enemigo Aunque toda bendición Sea nuestra No estamos haciendo Nada evangélicos Para que la bendición Vengan a nuestras manos Pastor Se equivoca Porque yo oro ¿Cómo ora? Señor bendíceme Amén Cállese la boca Jeremías 33 Dice 33 3 Clama a mí Y yo te responderé Y te enseñaré Cosas grandes Y ocultas Que tú no conoces La versión de las Américas Dice Clama a mí Te responderé Y te enseñaré Cosas grandes E inaccesibles Que no entiendes Pero el clamor No es una simple petición Padre te pido Padre te ruego Amén No, no, no hermano No, no, no El clamor De Jeremías Implica Ruego Implica Súplica Implica Hermano Oiga Rasgar nuestro corazón Rasgar nuestra alma Hasta provocar Que Dios Abra su corazón Extienda su mano Y nos traiga la respuesta A su nombre Ahora le voy a leer Una versión diferente Palabra de Dios Para todos Y dice Acá El rey de Israel Le preguntó A sus oficiales ¿Se acuerdan ustedes Que el rey de Siria Nos quitó Ramón de Galahad? Y nosotros No hemos hecho Nada Para recuperarla Yo no soy El rey de Israel Pero como ministro De Jesucristo Te vengo a decir Cristiano Cristiana Amigo Amiga Hermano Que me escucha Por la radio Y por la internet No entiendes Que Pablo Nos enseña Que toda bendición Es nuestra Pero no está en las manos Porque el enemigo Satanás Nos las ha arrebatado Y nosotros No hemos hecho Nada para Recuperarla Gracias por ese Amén El único Sincero Porque hermano De verdad De verdad Cuanta guerra espiritual Hacemos Ni clamamos Por nuestras almas Mucho menos Por los demás Sea sincero Cuando fue Que usted intercedió Por usted mismo Y ya no digamos Por los demás Es raro Que yo escuche Una oración de intercesión Aquí Por acá En esta sala Hasta donde estaba Predicando Entonces El rey Viene Hermano A confrontar Al pueblo El rey Viene a hacerle Una sacudida Al pueblo Diciéndole Despierta Toda bendición Es tuya Pero no has hecho Nada para tomarla Y disfrutarla Y mire donde está La bendición En manos ajenas Pero es mía ¿Aló? ¿Qué es lo que usted quiere? ¿Qué bendición es la que espera? Es suya Solo que ahora mismo Está en manos ajenas Porque el enemigo Se las arrebató Llámese Llámese Ramón de Galahad Yo no sé Si a un trabajo Que usted tuvo Y ahora Solo lo ve de lejos Ese trabajo fue mío ¿Por qué no lo reclama? ¿Por qué no lo reclama? El amor de su esposa De su esposo El amor de sus hijos Si Ellos antes me querían Ahora ya no ¿Por qué no lo reclama? ¿Por qué no hace algo Para recuperar Lo que es suyo? Y pastor Yo fui un hombre feliz Fui una jovencita Muy alegre Pero ahora ¿Ahora qué? ¿Por qué no reclamas La bendición que es tuya? ¿Por qué no te levantas A pelear Por lo que te pertenece? Y esta pertenencia Te la dio el Padre De nuestro Señor Jesús La bendición es tuya La bendición es tuya Levántate Levántate Amén Pero le voy a leer Otra versión Por eso le aconsejo No conformarse Con una sola versión Hermano Si quiere aprender Más de la palabra Lea una y otra Y otra vez Un versículo Con diferentes versiones Y ya me va a contar Cómo Dios Le va a ampliar El conocimiento Escuche esta Dios habla hoy Dice El Rey de Israel Dijo A sus funcionarios Ustedes saben Que Ramón de Galahad No pertenece Entonces Comienza la pregunta ¿Por qué no hacemos algo Para rescatarla De las manos Del Rey de enemigos? Entonces yo vengo A hacerle la misma pregunta Usted sabe Que toda bendición Es nuestra Nuestra bendición Está ahí ¿Por qué no hacemos algo Hoy Para recuperar Lo que es nuestro? ¿Por qué no hacemos algo? ¿Por qué no hacemos algo? Amén Amén Haga algo No le estoy diciendo Vaya a pelear Con el manager Y dígale Este trabajo No, no, no Tranquilo Su petición Tiene que ser aquí De rodillas Al padre Su ruego Va a ser al padre Que es el asededor De maravillas Amén No vaya a sacar Al que lleva el carro Que fue suyo No, 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 no Porque a usted Lo va a sacar La policía De este país Usted doble rodillas Y diga Padre Pero esta bendición Es mía Lo dice la palabra Esta bendición Es mía Y a lo mejor El Señor No le va a dar lo mismo Le va a dar algo mejor Por eso lo declaro Bendecido Por eso lo declaro Demos la gracia Por eso lo declaro En la mano del Señor A su nombre Los rostros de muchos Así como ¿Y cómo le hago yo Para recuperar mi bendición? No se preocupe El libro de Josué Nos da una lección Excelente Maravillosa De un hombre precioso Hermano Se llama Caleb No Este hombre Es por demás ejemplar Este hombre Es por demás Digno de imitar Primero Por el temor de Dios Segundo Por la fidelidad Tercero Porque supo Mantener En su mente Y corazón La promesa de Dios El hombre De quien yo Le voy a hablar Se llama Hermano Caleb Escuchen por favor ¿Qué sucedió? Dios Le dio La orden A Josué Que cuando el pueblo Ya estuviese Allá En las tierras Que fluía Leche y miel Canaán Le ordenó Que distribuyera La tierra Conforme cada tribu Y al momento De que Caleb Te dio cuenta De la distribución De tierras Viene Caleb Y le dice Josué Tú te has olvidado De una promesa Que Jehová Le dio A su siervo Moisés Y Josué Le dijo Dios te dio Una promesa Si me la dio Si tú te olvidas De ella Yo no me he olvidado Aleluya No olvides La promesa De Dios Hermano No olvides La promesa De Dios Las promesas De Dios Aleluya A su nombre Y como comienza Caleb A reclamar Lo suyo Dice Yo era De edad De 40 años Por favor Mantenga unos números En su mente Que edad tenía 40 años Cuando Moisés Fiermo de Jehová Me envió Acá de Barnea A reconocer A reconocer la tierra Y yo les traje Noticias Como lo sentí En mi corazón Y dice Y mis hermanos Los que habían Subido conmigo Hicieron Desfallecer En el corazón Del pueblo Pero yo cumplí Quienes Quienes bendicen En el nombre De Jehová Van a ser Bendecidos Por él Levántate Confiar Levántate 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 Cumple Cumple Y agrada A Jehová Nuestro Dios A su nombre A su nombre Entonces Moisés Juró Diciendo Ciertamente La tierra Que oyó Tu pie Será para ti Y para tus hijos Escuche la promesa Hermano ¿Está conmigo? ¿Está conmigo? ¿Por cuánto Cumpliste Siguiendo a Jehová? Quiere decir Que a Josué Se le había olvidado Pero a Caleb No Porque él estuvo Pendiente De la promesa De Jehová ¿Me está escuchando? Diga Diga conmigo Dios no se olvida De sus promesas Diga Ahora confíense Dios es fiel Y verdadero Vuelva a decir Dios es fiel Y verdadero ¿Lo cree? ¿Lo cree? Entonces Las promesas Del señor Mía son Las promesas Del señor Suya son Y si él estableció Toda bendición Para nosotros Decaremos Los bendecidos Hermanos Decaremos Los bendecidos No habrá Demonios Que arrebate Lo que Nos pertenece A su nombre Gloria ¿Cuántos años Tenía Caleb Cuando recibió La promesa? 40 ¿Cuántos años? 40 Ahora escuchen Ahora bien Dice Caleb Jehová Me ha hecho vivir Estos 45 años Cuando recibió La promesa 40 años Gracias por ver el video Gracias por ver el video